Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atrapar dos mil pruebas es entrenar dos ideas Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo tendré tu poder interior Pokémon, solo es tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, la amigo es en un mundo por salvar Pokémon, mi amor es real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también, Pokémon Atrapalos ya, atrapalos ya Un nuevo reto perseguí con mucho más valor Día a día ver pelear hasta ser el mejor Si gané la hora y con alguien soy el mejor Pelearemos hombro a hombro, ese ha sido nuestro ideal Pokémon, solo es tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, la amigo es en un mundo por salvar Pokémon, mi amor es real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también, Pokémon Atrapalos ya, atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya, atrapalos ya Pokémon, soy yo y yo, nuestro destino vacío Pokémon, a mí como es, en un mundo por salvar Pokémon, mi amor es real, nuestro valor te será, te enseñaré también Pokémon, atrapalos ya, atrapalos ya Pokémon, mi amor es real, no es real, no es real